Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo es el hacer de fábrica desde la moda de Cobre y tu motor de moto G82. Por eso hay que mantener presionado el botón de encendido y así apagar el dispositivo. Y bueno, ahora mantenemos presionados el botón de encendido y bajar el volumen al mismo tiempo y esperamos hasta que aparezca el modo fastboot. Bueno, ahora suelta los botones. Para navegar en este modo, en este menú, usamos los botones para subir y bajar el volumen y para confirmar nuestra elección pulsamos el botón de encendido. Y bueno, de estas opciones, aquí elegimos la opción Recovery Mode y confirmamos, pulsamos el botón de encendido. Y ahora, cuando nos sale este error, hay que mantener presionado el botón de encendido y pulsar al mismo tiempo el botón para subir el volumen. Así. Y ya estamos en la moda de Cobre y aquí navegamos de la misma manera con los botones para subir y bajar el volumen y confirmamos con el botón de encendido. Y bueno, de estas opciones, elegimos ahora la opción Wipe Data Factory Reset, confirmamos. Ahora elegimos, bueno, también esta opción Factory Data Reset, la segunda. Confirmamos. Esperamos un poquito. Y bueno, después de eso, elegimos la primera opción de aquí. Entonces ahora, lo único que tenemos que hacer es pulsar el botón de encendido, confirmar, y bueno, ahora esperamos. Y como ves, el proceso de restricimiento completo ya se ha finalizado. Muchísimas gracias por ver el video. Te invito al comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.